Dale, 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 dale ¡Vamos! 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 y color. ¡Fue a la empatía de los dos! ¡Es un nivel a los cúdicos! ¡Es un nivel que quedó la creer! ¡No vamos a coger, pues no se va a pasar con él! ¡No vamos a coger, pues no se va a pasar con él! ¡No vamos a coger, pues no se va a pasar con él! ¡No vamos a coger! ¡Te vas a romper conmigo!